Muy buenas chicas chicos, soy Jotami y bienvenidos a uno de los aterrizajes más difíciles que vais a ver en mi canal Bueno chicos, ya os acordaréis que hace unos 4 o 5 días subí un aterrizaje en Korchevel Un aeropuerto que, bueno, está diseñado para avionetas Este, que nos dirigimos a día de hoy, es también para avionetas Vamos directamente al aeropuerto de Nepal No sé si se pronuncia así, Lukla Pero es un aeropuerto muy, muy, muy difícil Os lo digo, es una pista muy estrecha De hecho, un Boeing 747 sí que no creo que pueda aterrizar Hoy vamos con el Airbus 320 Creo que el Airbus tiene posibilidades, tiene posibilidades de aterrizar No las tengo al 100% Pero creo que sí podría aterrizar con él Bueno chicos, quiero resolver algunas pequeñas dudas que me dejéis de comentarios en el vídeo de Korchevel ¿Por qué motivo las quiero resolver? Porque hay personas que no saben cómo funciona este simulador A ver, una de ellas fue, me dijo una persona, bueno una persona, no fueron tres personas Me dijeron, es imposible que un Airbus pueda frenar en este aeropuerto Chicos, los Airbus no solamente tienen lo que es decir la reversa, ¿vale? Tienen lo que es decir el sistema de frenos automáticos Tienen los spoilers, que se arman aquí Y también tienen el tema de la reversa Pero también se le añade, y yo lo utilicé, para frenar Meter, aparte del freno automático, meter los frenos con los pedales Para frenar todavía mucho antes ese avión Por ese motivo pudimos frenar Y bueno, pues al final se hizo un aterrizaje bastante bueno Bueno, sí, el golpe fue bastante fuerte en pista Fue un golpe brusco Ya os lo dije, el fuselaje iba a sufrir Pero, a ver, no sufrió por el tema del aterrizaje Sufrió porque justamente cuando vas a tocar tierra Vas a tocar en la pista Tienes que tirar de la planca para atrás Al 100%, tienes que tirar del timón 100% al atrás Porque el avión tiene que empezar a subir Ese aeropuerto tiene una subida de unas Pues no sabría deciros si es de 25, 30 30 grados de inclinación Pero tiene una elevación bastante fuerte Por ese motivo pegó el golpe Y por ese motivo se pudo, lo quiero decir, aterrizar y frenar Porque la subida ayudó muchísimo a la frenada Hoy tenemos una pequeña subida Pero no es ni un 10% de lo que teníamos en Corchebel Por ese motivo no sé si vamos a conseguir frenar Otra cosa, si fallamos la aproximación No podemos coger y decir Metemos potencia, levantamos vuelo Porque no hay excavatoria Si no aproximamos bien Y no aterrizamos a la primera Nos matamos contra la montaña Da igual para donde tire Para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo Es que me da absolutamente igual Tenemos montañas al 100% de esta pista Y es imposible aterrizar si la aproximación no es buena Bueno, estamos a unas 35 millas Estamos aproximándonos a 200 nudos Estamos a 12.000 Mirad que bonito Allí todas las montañas Con nieve Es un paisaje Muy chulo, tío Por cierto Hoy estamos volando con la compañía Condor No sé Tenía la skin Y he dicho Oye, pues mira La voy a poner Vale, una cosa muy importante Vale, una cosa importante Me he cambiado al servidor De Estados Unidos Porque en Europa El controlador aéreo Es que no se calla No para Estaba haciendo la aproximación Estaba a 80 millas 85 millas de llegar aquí Y wow, tío Era impresionante El controlador aéreo Estaba totalmente asfixiado Asfixiado Había tantos aviones Que estaba súper asfixiado Dando Dando Órdenes Y ya os digo El tema del aterrizaje Va a ser entre las montañas No sé cuáles Estamos a 30 millas Supongo que será por aquí No sé Por aquí Por una zona de estas Vamos a poner el radar Mirad Para que vosotros veáis Donde está el aeropuerto Mi idea Vale, mi idea es empezar A reducir velocidad aquí Justamente cuando lleguemos Por aquí Empezar a reducir Y tener mucho Mucho cuidado En este pico Luego ya no Luego ya nos metemos Pegados a las montañas De la izquierda Y tendremos que hacer Un pequeño viraje Para entrar en 06 Que Creo que vamos a ir volando En 035 Sí, a 35 O así Y tenemos que volar En 060 Bueno, pues ya más adelante Lo veremos E iremos cambiando Un poquito el rumbo Otra cosita Cosas que me dijisteis En Corchebel Claro, con ILS Es súper fácil Aterrizar Vale, ILS Decirme a mí Que ILS Si no hay ILS Además No activé El ILS En ningún momento A ver A lo mejor Activé La aproximación Para Para el tema Bueno, pues estamos a 27 millas Dejo bien claro Aquí no aterrizan aviones comerciales Aquí aterrizan solamente avionetas Avionetas A lo mejor Avionetas tipo de carga De estas que son un poquito grandes Pero Aviones de pasajeros No Aviones comerciales Mejor dicho Aviones de pasajeros Las avionetas Son aviones de pasajeros Pero Aviones comerciales Como el Airbus Boeing 737 Y demás No Por cierto Esto es una pista de tierra Que lo estoy viendo ahí Y es de tierra La pista Mirad que cortita Es muy, muy cortita Chaval Como se ve esto No sé si el río Está como helado Parece que está como Con Con hielo Lo digo porque se ve como azul Azul, vale Que podría ser arena Podría ser arena de río Perfectamente Pero Se ve como azul Esos paisajes me encantan Cuando vuelo así Entre montañas así Que se ven Muy bonitas Me encanta, tío Bueno Lo que se estaba diciendo Que se me ha olvidado decirlo Como veis El aeropuerto está aquí No tenemos escapatoria Tíos Tener en cuenta Que ahora mismo Estamos a 12.000 Y toda la zona roja Está por encima de nosotros Estaría Más elevado Que 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 lo que estamos Ahora mismo Ya os digo No tenemos escapatoria Si la aproximación Fallamos Nos matamos Directamente Bueno pues estamos Virando Creo que cuando estemos A 20 millas O así Voy a empezar a reducir Velocidad Y Y nada Y a ver que tal sale Ya os digo Aquí Es suerte Esto ya es suerte Pues miren Bueno pues estamos A 20 millas Ya casi 21 o así Estamos sobre 21 millas Bien Vamos a ir preparando Un poquito Lo que es el avión Vamos a bajarle Ya a 150 Que velocidad Para la aproximación A esta pista Tenemos que ir Lo más lento posible Me gustaría ir a 133 Pero creo que 133 Como nos de una ráfaga De viento o algo Nos tira para abajo Va a ser muy Muy peligroso A esa velocidad Vamos a ir a 137 137 136 Vale vamos a meter Flap 1 Vamos a meter Flap 2 Hay una cosa Que La actualización Que ha habido hoy Han sido 30 megas 30 megas 25 megas O así Una actualización Super rápida Hay una cosa Que llevo notando Un rato Y es que no suena Algunos sonidos Por ejemplo El sonido De cuando Entra una turbulencia Que el avión Suele temblar Un poquito Y se oye Como tiembla El tema De los flap No suenan No suenan Mira De hecho De momento Vamos a mantener Flap 2 Cuando metamos Flap 3 No suenan Y no se porque Me da Que juraría Que El tema De las ruedas Cuando las baje Tampoco va Va a sonar Vale voy a echar Un vistazo A ver si me ha dicho Algo el control aéreo Nada No tiene nada Para mi Mira justo Ahora mismo Maintain 13,000 feet De or Mike Uniform Sierra LTR Fico Estalas 11 o'clock 4 millis Flight Level 3 40 De or TBM 9 Notific Cuando Lo Tenga Allow Vista Climb And maintain 13,000 feet ALC 316 112 3 De or Victor Hotel Charlie LTR Fico Estalas 12 o'clock 2 millis Flight Level 3 50 De or TBM 9 Notific Cuando Lo Tenga Allow Vista Bueno ya os digo eh A partir de aquí Dentro de un ratito Ya todo es suerte Es Vamos a decir 99,9 Suerte Yo he estado volando por aquí Con una avioneta Echando un vistacillo A ver Como en la zona Y demás Y me recuerda muchísimo a Corchebel Es que la entrada y todo Es muy similar Muy pero que muy similar Bien Vamos a bajar a 145 Y voy a ir preparando ya el avion Flap 3 Ruedas abajo Estamos un poquito Estamos un poquito lejos Me gusta abrir las ruedas Un poquito más tarde Pero Prefiero ir preparando ya el avion Estamos a unas 12 millas y media O así Prefiero ir preparando El avion ya Bueno pues lo habéis visto No han sonado las ruedas Full flap Frenos a tope Spoiler armados Y luces de toma Bueno voy a quitar el piloto automático Y a volar manual Desde aquí Voy a quitar también el terreno Voy a quitar el terreno Porque no me sirve Al aeropuerto S To 10 millas Alas 11 o'clock Descente Y mantengan 12,000 feet Notificado cuando vea la pista ALC 316-1123 Has the runway in sight Puede ver la pista ALC 316-1123 You are 9 miles Southwest of Victor November, Lima, Kilo Madre mía Pues ve la vista Que tiene el copiloto Descente Y mantengan 11,000 feet El copiloto El copiloto Haciendo 0,30 Descente Y mantengan 11,000 feet ALC 316-1123 Vale, chitos Os habéis dado cuenta Que el copiloto Ha dicho Que ya puede ver la pista Vale, me tengo que arrimar A esta montaña De la izquierda Voy a bajar un poquito La vista Ahí Para poder ver Un poquillo mejor Así Vale ¿Cuáles son los problemas Que puedo tener ahora mismo? Bueno Pues uno de los problemas Que puedo tener Y sería el más serio Es que no sé a qué altitud Está La pista Voy a llegar totalmente visual No sé si está A 8500 8000 7500 7500 No tengo ni idea Tío Sé que ahora mismo Estamos a 10.000 Otra cosita Si escucháis un pequeño crujido Es el Justin Sí, porque noto que el avión Suena muy bajito Como que le han bajado el sonido Los creadores del juego Vale Vale, creo que veo la pista Si no me equivoco Está justamente Aquí Si no me equivoco Vale, vamos a bajar a 137 137 1.000 Veo la pista Veo la pista Mírala Está aquí 1.000 Vale Tomo la potencia del avión 2.000 Vosotros fijaros Si fallamos la aproximación La montaña Es que me estrello Ni para la derecha Ni para la izquierda Es que no Es que no Ni de coña, tío De ahí no sales Ni de coña Luego tampoco Tampoco tenemos Ningún tipo de guía En En las pantallas Para guiarnos En tema de altitud O algo O como Tenemos Cuando tenemos El ILS Que podemos Ver un poquito Lo que es el descenso Y demás Vamos cruzados Tenemos un poquito De viento De cola Nos va a perjudicar Para la frenada 400 300 200 64 25 Muy fuerte el golpe Aguantado Reversa Me parece Muy bestia Oye, oye, oye Ese árbol Ese árbol Ese árbol He tenido que meter Los frenos a full En serio, tío Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Porque ahora para subirle De aquí Vamos a poner El parking Quiero que lo veáis Ese árbol, tío Y estos palos Qué narices Oye, pues mirad Le hemos frenado Desde ahí Aquí, eh No sé qué distancia Hay Pero ha frenado Muy bestia Voy a quitar Voy a quitar La reversa A ver Yo puedo subir El avión Ahí arriba Tido el freno Desde aquí Está casi en toga Vosotros fijaros Qué inclinación Tiene Que está casi en toga Adiós Alas Adiós Alas Es invisible El árbol Madre mía, chaval No me lo creo De que haya aterrizado En este aeropuerto Bueno, chicos Voy a dejar el avión Aquí parado Totalmente recto Porque lógicamente No le puedo meter En ningún sitio Paramos aquí Vosotros fijaros Me como el parking Con el Si vienes con el Boeing 747 Flipalo Te quedas totalmente Vamos a hacer una cosita Bueno, este no me hace falta Realmente Porque no voy a arrancar luego Vamos a hacer una cosita Directamente Y es apagar los motores Metemos el parking Dejamos el avión Ahí Vamos a sacar la cámara De Del dron Y vamos a echar Un pequeño vistazo Por aquí, tío Vale, la velocidad Del dron Aquí Subimos esto Vosotros fijaros En la pista, eh A ver si puedo Ahí Fijaros En la pista Madre mía Madre mía Chaval Yo no entiendo No entiendo Cómo he podido Aterrizar aquí A la No me lo creo Es que no me lo creo Está en elevación Encima La pista está en elevación Por eso ha pegado Ese golpe Mirad Está subiendo No está llana Es Es una Una cuesta arriba Directamente Es una locura Bueno chicos Pues hoy No vamos a despegar Como hice en el otro Episodio Porque demostramos Que si despegamos De Corchebel Desde aquí Despegamos sin ningún problema Así que Nada De todas maneras A ver Es que estaba pensando Si metes un Boeing 747 ¿Serías capaz De aterrizar aquí Con un 747? Yo digo Que todas estas casas Las volarías Con las alas Todas No sé Hay como muchas casas Para 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 hacer Lo que es decir Ese aterrizaje Con el Boeing Porque Si el Airbus Ya viene Super justo A las alas Imaginaros el Boeing Que es mucho más Mucho más ancho Bueno chicos Pues hasta aquí El episodio de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Vos dar like Suscribiros Y nos vemos En otro episodio Adios Adios Adios